Volveré Y seré lo que el aire hizo del vientre crecer Andando los manzanares a la moda sequía, protégeme Andando los manzanares a la moda sequía, protégeme Ya se acerca el adiós, no seré cenizas sin antes quemar Brasitas que hay a mi lado, para que sea tibio mi despertar Brasitas que hay a mi lado, para que sea tibio mi despertar Hojitas, ciprés y lenga, que ahumaron mi soledad Cuando las lunas se alicen y el desierto arda en el salitral Vendré con otros en lluvia a regar las chacras y el jarillal Vendré con otros en lluvia a regar las chacras y el desierto arda en el salitral Solo sé que se fue la escarchada noche por el ventanal Salió sin pedir permiso y rompió la copa de la ansiedad Lumbre y cielo sin sol, no preciso un arma para descansar Me salva la arena ardiente, me dan hos que agitan mi caminar Y zampas amarillentas, suaves como espigas de totoral Hojitas, ciprés y lenga, que ahumaron mi soledad Cuando las dunas se alicen y el desierto arda en el salitral Vendré con otros en lluvia a regar las chacras y el jarillal Vendré con otros en lluvia a regar las chacras y el jarillal Vendré con otros en lluvia a regar las chacras y el jarillal ¡Gracias!